Venga, nuevas semanas. Ingeniería, gasta ahora para mejorar tus trampas. Mercader, compra monstruos o una trampa. Vamos a mejorar las trampas. Este puede pasar de menos 20 a 20 de moral. Vale, le baja mal la moral, por 200. Por 250 esto, la catapulta menos 5 de moral y aplica 3 de moralizar. La sierra, por 150 hace 20 más de daño. 20 más de daño, eh. Está interesante eso. Y este pasa por 150. Por 150, 15 más de daño y aplica una quemadura más. Pero solo ataca uno, eh. 45 daño, este puede ser 30 por 3, son 90 de daño, porque pegaría a todos. Este, venga, mejor vamos a la motosierra, esta. No, 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 no. Lo vamos a dejar así, porque quiero mejorar los campeones. Mejor. Semana. Viajes de negocios. No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.